...que se inscribieron desde el principio, se mantienen hasta el momento. La fecha límite para recibir las propuestas económicas es el 12 de marzo. La fecha límite que tiene el gobierno municipal de Guadalajara para definir si está colaborando... ...alguna de las empresas gana o no la licitación es 20 días después, de tal forma que no entiendan que pueden manifestar un argumento como el que usted me comenta, cuando el proceso no ha concluido. Ella dice que no se levantan actas en algunas sesiones y no acuden con respaldo documental. Le reitero, la regidora no asiste, no se inquieta una venta en sus comentarios. Cuando asista podemos discutir. ¿Pero se ha regulado de que podría quedar desierta la convocatoria? Bueno, como cualquier convocatoria, hasta las convocatorias a veces para comprar automóviles o para comprar plumas o lápiz o papel, ha habido a lo largo de la historia convocatorias que quedan desiertos. Un proceso de licitación es un proceso completamente abierto, transparente, público, está específicamente ordenado, está directamente regulado, está directamente observado, de tal manera que un proceso de licitación puede culminar o no en una asignación o en una situación desierta, dependiendo de las propuestas que hacen los propios beneficiarios de la licitación o incluso de las características mismas de la propuesta. La licitación que nosotros estamos llevando son 380 hojas de bases, es una licitación estrictamente cerrada, perfectamente observada, de tal manera que a mí me parece que es demasiado prematuro un comentario ese tipo. ¿Es un replanteamiento que se piensa hacer de las vías? ¿No se aleja de su propósito principal? ¿No? No, al contrario, me parece que los replanteamientos que estamos haciendo en las vías o en su uso posterior, es un replanteamiento que está más enfocado para conocer las diferentes necesidades y posibilidades que tiene el centro histórico de esta ciudad. ¿Entonces nosotros también el fin de semana se lleva a cabo la elección de Agua Nacional? De partidos no hablo porque ellos no me permiten. ¿Oh no, pero nada más? ¿Quién le ha pedido? Nada. ¿No le han pedido? Nada, no ha pedido nada. No, ni le daré nada. ¿Quién le ha pedido nada? No, de partidos no puedo, pero se debe no es que... Señor, menciona el pago del agua anual, el estimado del ayuntamiento. Así es. ¿Cuánto va a ser? Pagamos 11.100.000 pesos aproximadamente. ¿A qué se debe una diferencia tan grande entre Tapopan y Guadalajara? A la cantidad de servicios de edificios públicos que tiene el ayuntamiento de Guadalajara. Con esta marca, un paso en la historia de la agotación del servicio de agua, ¿el gobierno de Estado también tuviera que pagar esto? El gobierno de Estado también está obligado. No sé si ya lo hizo, pero estoy absolutamente seguro de que lo va a hacer, porque está claramente establecido que los gobiernos municipales, estatal y federal, tendremos que llevar a cabo el pago respectivo sobre los consumos establecidos. Como presidente del Consejo de Administración, ¿cómo va a beneficiar que las entidades públicas ya paguen el servicio que se propone? Bueno, pues de entrada del día de hoy, el SEAPA recibió aproximadamente 17 millones de pesos. Quiero mencionar que el Ayuntamiento de Guadalajara paga hoy el recibo más alto que históricamente ha recibido el SEAPA. La cantidad de recursos que recibieron el SEAPA se usarán, sin lugar a dudas, un gran aporte para poder cumplir con los diferentes objetivos, planteamientos y compromisos que hemos establecido con la sociedad. ¿Tonalet, Laquepaque, cuánto tendrán que pagar o hoy ya pagaron? Ya pagaron, ya pagamos, Zapopan, Laquepaque, Tonalay, Guadalajara. ¿Cuánto pagaron, Tonalet, Laquepaque? Hay que preguntarles a ellos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, a los ciudadanos se les dio hasta el 28 de febrero hacer el pago anual, con descuento. ¿A ustedes no se les hizo descuento? No, pero nosotros se los fijó en la tarifa desde el Congreso del Estado, precisamente para que quedara incluido nuestro presupuesto de egresos, y en la tarifa se manifestó muy claro que debería ser pagado dentro de los primeros meses del año y la cantidad de siglas. Gracias. Gracias.